de la vida de nuestros niños. Tienen menos exposición a estar con más gente, que están mucho en casa con mamá y salen poco al parque, tienen pocos primos, tienen pocos amigos. Y la tercera es que también ven que la mamá es poco social o el papá o quien lo cuida es poco social y tienen menos oportunidad de aprender estas conductas que los van a ayudar a ser amigos. ¿Cómo los podemos ayudar para que tengan amiguitos? Porque es muy importante, sobre todo, yo creo que cuando entran a la escuela ya les empiezan a ayudar las maestras, los amiguitos, pero sobre todo los primeros años, cuando están contigo nada más y si no tienen hermanos, pues hay que ayudarles nosotras. Mira, la mejor manera es con el ejemplo. ¿Cómo? Si estoy sola con mi hija, aunque sea chiquita, aunque tenga un año menos, voy al parque, veo gente, saludo gente. Y así mi hija empieza a entender que así se hacen las relaciones sociales. Cuando yo soy social, cuando yo le pregunto a la otra persona cómo está, cómo se siente y platico, ahí mi hija empieza a aprender a hacerlo también. Es cierto, el ejemplo arrastra, ¿no? Lo que ven en sus papás, a mí me dicen mis amigas, qué cariñosos tus hijos, llegan y nos abrazan y nos dan besos y saludan a todo mundo. Yo soy así, yo soy muy apapachona, entonces hay que ayudarles también a hacer así, porque si eres una mamá muy tímida o que habla poco, etc., pues todavía más difícil para el niño, ¿no? Claro. Aunque no lo seas, ¿actuarlo también se vale? Sí, claro que sí se vale. Y también, si no, ir a lugares donde nos sintamos cómodas. No, o sea, no tenemos que ser las más populares ni una socialite, pero sí tener un grupo de amigas o familia y con ellos practicar estas interacciones. ¿Cómo vencer esa timidez de que salgan al recreo y se vayan a una esquina a comer solitos todos los días? ¿Cómo? Mira, primero que nada también tenemos que saber, ¿hay habilidades que sí podemos enseñar? Como por ejemplo, unirse a grupos. Esto que pasa de los niños que se van al recreo solitos ahí a una esquinita, muchas veces es que ven a un grupo que ya está formado y no saben cómo acercarse. Entonces podemos practicar con ellos, acercarnos a un grupo, a verlos, a escuchar de qué están hablando, hacer un comentario acerca de lo que están hablando, un comentario positivo, y tratar de unirse, como tratar de integrarse a un grupo que ya inició, por ejemplo. Y también se vale que a mí me ha tocado, digo, qué bueno que lo hacen, dime si está bien o mal, que las mamás dicen, van con la maestra y le exponen el caso, ¿no? Mi hijo es súper tímido, no habla con nadie, por favor, échale la mano. Y entonces ya lo ponen como a participar más, le preguntan más a ese niño. Buenísimo. ¿No? Finalmente las maestras son nuestra representación cuando no podemos estar con nuestros hijos. ¿No? Entonces si podemos tener una buena relación con las maestras y que la escuela y la casa sean como una extensión del mismo sistema educativo, pues mejor, ¿no? Claro. Y de vacaciones, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a un niño tan tímido? Mira, es mejor que hagamos como grupos chicos de juego. No, si yo llevo a un niño muy, muy tímido a un lugar en donde hay 30 niños, el niño tímido se va a ir a una esquinita. Entonces empezamos a practicar con, invito a un amiguito a la casa o al primito o al vecino, uno. Luego invito dos, ¿no? Entonces así vamos a agrandar un poquito más los horizontes sociales de esta persona. Exacto. Y ahora que vienen las vacaciones de Navidad, que ya están a la vuelta de la esquina, muchos niños ya salieron, pues aprovechar todo esto, aprovechar que se reúne la familia, aprovechar que siempre viene el primo chistoso, el primo que te ayuda también a unirte a los otros grupos. Viene una época buena para romper la timidez en los niños. Súper buena y nosotras como mamás podemos servir como muletas. ¿A qué me voy con esto? Bueno, si veo que todos los primos están jugando y mi hijo está pues en la esquina, entonces me acerco con mi hijo, con los otros niños y trato de ayudarlo y encaminarlo, entablar conversaciones, a jugar con ellos, a participar. Muy bien, me parecen buenísimos tus consejos, Débora. Muchas gracias. De pronto también meterlos a clase de oratoria o a hablar en público, eso también les puede servir mucho, ¿no? Cuando son un poquito más grandes, claro, porque así agarran confianza en sí mismos. Eso, están nosotras, están las mamás a ayudarlos y a hacerlos unos niños más extrovertidos y va de la mano que sean más felices. Débora Gilbert, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto, seguimos con más. Cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!